Pedro Sánchez, propietario de Servinaut, Servicios Náuticos, señala que es el primer año en el cual los números no le dieron para postular a la producción del Festival Folclórico de la Patagonia, el cual ya había sido productor en años anteriores. Sánchez señala que el equipamiento que se solicita nos da con los números para poder traerlos desde Santiago. Tenemos toda la implementación en Santiago, lo que es la Arena Santiago, o si no, la otra alternativa 2, el plan B, era con Viña del Mar. Y con eso traíamos los mejores equipos que tenemos en Chile y era lo que se estaba pidiendo. Pero lamentablemente son precios muy altos y no dieron con la cantidad de dinero que eran los 19 millones más IVA que era el presupuesto que existía para este año. Mi mejor deseo para quien lo logró y que ojalá tenga la plantilla que se está pidiendo porque los artistas que vienen son de un nivel tan alto que sí o sí van a exigir hasta el último de las cosas que ellos pidieron. Sánchez enfatiza que la producción es el corazón del sistema. Fallando la producción, los artistas ni siquiera se presentarán. Las personas encargadas del audio verificarán lo que poseen y si no poseen lo necesario no actuarán. Eso es lo que lo complica. Además, vienen artistas de muy alto nivel. Viene un Santaire, que es maravilloso, entre paréntesis. Vienen los Guairas desde el norte de Argentina, desde Salta. Viene el Tijimani que viene desde Uruguay con la peruana Eva y John. O sea, numerazo, números de altísimo nivel para un fantástico Festival Folclórico de la Patagonia. Pero tengámosle las cosas acá. Lo que ellos pidieron es lo que ellos necesitan. No hay un pedimento excesivo. Para el Festival Folclórico de la Patagonia se esperan números de muy alto nivel, de acuerdo a la calidad de artistas que llegan. Pocos son los días que restan para el comienzo de este importante festival, esperando bordear la perfección.